Casi me arranque la vida, aunque prepares mi muerte y me desgarres el alma, no dejaré de amarte nunca yo Y si destrozas mis sueños, y olvidas que soy pequeño Si crees que aún no soy nada, igual por ti muero mamá de amor Podrás borrar mi memoria, arrancarme de tus brazos Hacer de cuenta que nada pasó, desbaratarme en pedazos Pero si cambias de planes, te ofrezco mil y un sonrisas Dormir tranquilo en las tardes, calmar mi llanto al escuchar tu voz Serás lo más grande en mi vida, y guardarás mis secretos Amar mis cuentos, ama a mi mejor amiga, hoy te digo estas palabras Pongo en tus manos mi suerte Te habla tu hijo pequeño Sonrío desde tu vientre Te habla tu hijo pequeño Gracias por ver el video